Para los amigos de TurrialbaDigital.com Estamos con Daniel Céspedes Hidalgo Él tiene 16 años Está participando en el programa Código 103 Talento Urbano Un programa que consiste En llevar El talento a la producción En este caso en audio Para tratar de lograr Un lugar en una En una eventual grabación Una promoción Él lo hace por una motivación Que es conseguir una grabación de forma profesional Que él mismo nos va a comentar Daniel me comentabas O me decías anteriormente Que correcto La grabación, el simple hecho Del premio es lo que te motiva A participar Que sentís Y como llega esa sensación de que puedes participar Y puedes entrar y que lo puedes hacer bien Pues me llega la motivación Desde que me dijeron que estaba entre los 12 mejores Desde ahí me llega la motivación Porque yo dije Si puedo llegar a los 12 mejores ¿Por qué no puedo llegar al número 1? Y eso es lo que me tiene participando Lo que me tiene participando ¿Cuántos entraron al concurso? Mandaron cerca de 200 canciones Y ahí Hicieron un corte De 100 canciones De las 100 mejores Y luego hasta llegar a las 12 mejores ¿Hace cuánto estás En lo que son grabaciones de tipo urbana? Digámosle Estudios de grabación De tipo underground Ajá De tipo underground tengo Dos años y medio Más o menos Un micrófono de karaoke y así Ok Veo Que Quieres especializarte más en la materia Simplemente lo haces por un pasatiempo O si hay ese gusanito de Si en realidad Hay Hay sentimientos de por medio En realidad yo con la música Puedo Puedo expresar mis ideas Y mis pensamientos a la gente Yo tengo una forma de ver la vida Y eso es lo que quiero Que la gente se dé cuenta Quizás Vamos a recalcar en ese momento Que Bueno En el momento de hacer la grabación Hemos encontrado acá Chipo Es una persona que ya ha hecho Su grabación profesional Él es turrialbeño también Casualidades de la vida Hemos llegado acá A la casa de Daniel Donde él tiene su pequeño estudio Él está acá Y lo vamos a incorporar también De una manera de De saber Que 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 piensa Chipo Que 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 valores O que Que te puede dar también Para Para ese concurso ¿Te parece Daniel? Perfecto Bueno ahí está Chipo Saludos Para turrialba digital.com Chipo Este Que pensás De esta experiencia Que está teniendo Daniel En este momento Una experiencia Que él debe aprovechar ¿No? Son pocas veces Que Se van a dar oportunidades De que si usted gana Un programa Puede grabar Tres videos De una forma Profesional ¿Verdad? Porque ahora mismo Lo que se necesita Son videos Mucha gente En Costa Rica Grabando y grabando Está creciendo En movimiento ¿No? Ya hay cantantes Que Que hacen sus shows Y están viviendo esto La verdad Están viviendo Y le están viendo bien Pero turrialba El movimiento es grande Yo ya tengo Que esos 12 13 años Desde el primer día Que estuve En un escenario Eso que usted dice Tal vez es importante Recalcar Porque El talento turrialbeño Debe explotarse Siento que en turrialba Lo que es música Lo que es grabación Hay bastante Tal vez Los recursos Que se cuentan A veces Son un poco más limitados Pero lo importante Es eso O sea Tratar de lograr Las cosas Ponerse una meta Y me parece muy bien O sea Que recalquees Que se pueden hacer las cosas Más que usted Ya lo ha hecho Igual estoy Estoy tratando De hacerlo No considero Que haya logrado Gran cosa ¿No? Pero bueno Hay gente que me conoce Y gracias ¿No? Por si me apoyan Y todo Y yo lo sigo haciendo Desde bien adentro ¿Verdad? Tratando de representar Lo que soy Y lo que este pueblo Me ha hecho ¿No? Pero viene para arriba Sugar Cane ¿Recuerdas? Que bueno Que bueno Daniel en ese momento Ya estás trabajando En el proyecto O la tarea Por decirlo de esta manera Para esta semana Tal vez si nos explicás Un poquito Que estás haciendo Y para que la gente Los sugarbeños Conozcan exactamente El trabajo De momento En este momento Lo que estamos haciendo Es Estamos en una grabación Una nueva producción De Chico Aquí Estamos en la grabación Neta Puramente Voces Aquí está La pista Las voces Que utiliza Chico Para cada producción Eso es básicamente Ya la edición Y efectos Es meterse En cada voz De Chico Y limpiarle Que se yo Aquí Un ruidito Aquí Limpiarle Todo eso Subirle Como ustedes ven Ahí Bajos Y altos Muy desnivelados Acomodarle Todo Que todo quede En una misma En una misma fila Pues para que el sonido No choque A veces Más que Es un estudio Casero Entonces Eso suele pasar Muy a menudo Esta semana Lo que Lo que Lo que Está haciendo Es Montando Una canción Que No sea En género urbano Montarla En género urbano Eso es lo que Básicamente Me pusieron De resto Y Estoy trabajando En eso Perfecto Este Se puede adelantar Un poquito El sonido Ahí Que Tenemos ¿Qué TOR FUAL TOR ERA Música 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 Soy Tico Es una dedicación Para Todos los Ticos De corazón Originalmente Gaviota Y Ella era para De algo Más urbano Chedo Soy Tico Porque llevo A cosas ricas Las entrañas Porque lloro Cuando escucho Una guitarra Cuando teman La marida Y con la fuerza Del sol Soy Tico Y tú la asoma en la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy rico porque siento las pasiones De mi tierra porque vibro con la luna Liberia en la caballito Ya no la paso de que pasión Algo así más o menos Espero que me apoyen en este Y todos los jueves hasta que quede nominado Hasta que salga a las 4 de la tarde Por ciento 3.1 FM Y si quedo nominado Visite en www.codigotalenturbanos.com ¡Suscríbete al canal!